El trabajo recurrente con el talento joven es básico para el desarrollo de las compañías, sobre todo aquellas como nosotros que pensamos en el largo plazo, es ese motor de cambio recurrente que tenemos en la compañía. El potencial humano que tiene una universidad, el cuadro de profesores con altísima cualificación, que tienen esa frescura de tratar con los alumnos y de tener ese punto de vista más rompedor, pero al mismo tiempo tienen un conocimiento profundo de las materias con las que tratan. El ISABA es un centro educativo de referencia por su binomio entre arte y tecnología. Trabajar con estudiantes universitarios nos permite estar en contacto con las últimas tendencias y además aproximarnos más a nuestros clientes y a nuestras personas. Todos los cocineros, por lo menos, los que estamos en alta cocina, trabajamos con diseñadores y con gente de otros ámbitos. Si tú quieres personalizar tu propuesta, necesitas cosas nuevas y eso tú solo no lo puedes llegar a hacer. Como empresa ya no es casi una recomendación, es una obligación. Aprovechar este conocimiento para adaptar la compañía al futuro. Aprovechar este conocimiento para adaptar la compañía al futuro. Gracias por ver el video